Muy buenos nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinumi y hoy os traigo el análisis, la review y todo lo que queráis, las curiosidades del episodio 1017 de One Piece. Sé que el vídeo llega bastante tarde, así que lo que vamos a hacer es que el vídeo no va a durar tanto como suelen durar estas reviews, estos análisis. Va a durar un poco menos porque voy a intentar pasarlo todo un poquito más rápido. ¿Por qué? Porque durante esta semana no he tenido tanto tiempo como para traer el vídeo, así que bueno, os traigo el vídeo para que los más fieles a este tipo de vídeos lo veáis, ya que este vídeo no va a llegar a tanta gente al traer el episodio 1017 a estas alturas, pero bueno, lo traigo para los más fieles, eso sí va a durar un poco menos para poder dedicarle el tiempo suficiente. Y nada, que espero que el vídeo os encante, como siempre, que dejéis un buen like para demostrarlo y episodio 1017 de One Piece, análisis, review, todo lo que queráis, comencemos. En el primer punto nakamas veríamos como Luffy, Lo y Keith se vuelven a transformar, y digo que se vuelven a transformar porque en el episodio 1016, al terminar, ya se habían transformado, al menos Keith y Luffy que pueden, luego no puede transformarse, ¿vale? Luego hace otras cosas que ahora veremos. Entonces, Keith y Luffy se transformaron en el episodio 1016 al final, y de nuevo al comenzar el 1017 se volvían a transformar, eso sí, con la animación pues más pulida, mucho mejor, la verdad, se vio bastante guay. Se ve que querían que el episodio 1016 acabara con la animación de que se transformaron, pero luego cambiaron de opinión y se le curraron un poco más para iniciar este episodio 1017. Mientras que Luffy y Keith, tal y como digo, se transforman, pues como siempre, ¿no? Pues cuarta marcha, el otro hace el punk rot en este. Vemos como Lo, para transformarse, entre comillas, para prepararse para la pelea, pues en la animación lo que hace es mover un montón la mano. No sé si soy el único que se fija en estas cosas, pero quedó bastante ridículo porque Lo empezaba ya a mover la mano en plan de ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Una room! Y todos, ¡Wow! ¡Flipante! 10 de 10. Vemos como los tres comienzan a atacar a Kaido tras prepararse para la pelea. El primero sería Luffy, dándole golpes que sí que le duelen en esta ocasión a Kaido, lo que ya es, pues un avance, ¿verdad? Un Kaido bastante raro, con la animación un poco rara cuando recibía los golpes, por así decirlo. Luffy lo manda a volar de unos buenos golpes bien fuertes. También hay que decir que este vídeo va a ser más corto porque la gran mayoría del episodio fue pelea, ¿vale? Entonces no hay mucho que comentar, ¿vale? No voy a hablaros sobre cada pelea, cada golpe que dieron. Voy a comentar por lo más sonado, ¿vale? Luffy manda a volar a Kaido, lo que le causa bastante daño. Luego vemos como Keith lo aplasta con su transformación con el punk roten. Comienza a aplastar a Kaido con toda esa masa de metales que tiene. Kaido como si nada, ¿vale? Le duele porque recibe un ataque, pues, gigantesco. Pero aún así le dice a Keith que, bueno, que necesita muchos más metales para poder hacerle daño porque con ese aplastamiento no ha sido suficiente. Así que de repente atacaría a Lo con su room para mandar un montón de piedras afiladas hacia Kaido y atacarle de esa forma. Pudiendo llegar a dañar a Keith, lo que causaría que discutan un poco ahí, se rían y tal. Quiere decir también a Kamas que la animación me ha encantado durante todo el episodio, ha estado genial. Y sobre todo la transformación de Luffy, o sea, no tiene nada que ver o no se parece lo suficiente, por así decirlo. Ha cambiado bastante respecto a la cuarta marcha que vimos en Red Rosa con Do Flamingo. Es el mismo personaje, es la misma transformación, pero se ve bastante distinto y me gusta mucho cómo se ve la cuarta marcha de Luffy ahora, la verdad. Se ve bien animada y se ve bien pulida y muy bien. Pasaremos al punto número 2 porque, tal y como digo, comienzan a discutir porque Lo casi pega a Keith con su ataque a la vez que atacaba a Kaido. Evidentemente esto pues no lo iba a hacer a posta, simplemente pues tiene que verse como que discuten un poco en la cena y de broma, ¿vale? Kaido menciona algo muy importante, algo que ya sabíamos, y es como que no recibe ese dolor desde que peleó con Oden o desde God Valley. Y vemos esas siluetas de esos personajes tan impresionantes que han peleado con Kaido en el pasado, o han sido sus compañeros como Big Mom. Rox de Shebek, que también le vimos aparecer en el penúltimo episodio, si no me equivoco, o en el 1015. También vemos de repente a Roger, y siempre que vemos a Roger pues tenemos que flipar, obviamente, un personajazo. Y a Garp, en sus tiempos jóvenes, la imagen esa que teníamos de él en God Valley, que estaréis viendo en pantalla, pues la complementamos con esta otra imagen de Garp utilizando Haki pues en sus años mozos, hace bastante tiempo, cuando pasó el desastre de God Valley, lo que está recordando Kaido. Vemos como Kaido de repente se transforma en dragón y le dice a Luffy que le va a vencer, y con ello va a vencer a todos sus nakamas, y claro, es lo que le basta a Luffy para enfadarse todavía más, ir a pegar más a Kaido y decir, mira, que me digas que me vas a matar a mí, vale, pero que digas de nuevo que vas a acabar con mis nakamas, mientras Luffy le mira enfadado aparecen ahí varios nakamas y tal, lo veréis en las imágenes ahora. Así que Luffy se enfada completamente para continuar con esta pelea, y dicen que es muy importante esto, nakamas, que el que gane esta batalla entre los dos bandos estará mucho más cerca de ser el rey de los piratas, y es que es normal, porque tal y como dicen, algunos han obtenido unos poneglyphs y esa información de los roads y todo eso, el otro bando también tiene otra información sobre los poneglyphs y tal, y el que derrota al otro se va a hacer con toda esa información y va a estar bastante más cerca de ser el rey de los piratas. Punto número 3 nakamas, el Kaido Dragón comenzaría a pelear, ya sabemos cómo pelear Kaido Dragón, es decir que esta parte puede ser un poquito más aburrida, entre comillas, o puedes pensar que lo es, vale, no es que sea aburrida, pero no me gustan ese tipo de peleas de One Piece o en otras series cuando un enemigo es gigantesco, vale, entonces yo prefiero ver a Kaido en forma humana pelear normal ahí con su brazacos dando golpes con la maza, a verle en forma de dragón peleando, pero bueno, que estuvo bastante bien Kaido en forma de dragón, volvió a utilizar el Ball of Breath en varias ocasiones, volvió a utilizar el ataque de viento cortante, que es el primero que utiliza para intentar cortar a todos nuestros compañeros, vamos, a todos los buenos, Keith, Lo, etc. Todos consiguen esquivarlo, de repente Kaido comienza a reírse de los vainas rojas porque sí, un poco, pues venga, no pidieron conmigo. Y aquí se vienen un montón de golpes nakamas como el King Kong Rifle, por así decirlo, vale, el Kong Rifle de Luffy. También vemos el Slam Gibson de Keith, que es como un suplex ahí dando muchas vueltas en el aire, un poco como el ataque de Charizard de Ash. Vemos algo muy impresionante con una buena animación también, el Gamma Knife, que yo utilizo tras agarlo contra el Flamingo, pues en esta ocasión contra Kaido en forma de dragón, que le dice, bueno, mira, yo no sé dónde tendrá un dragón de corazón, pero yo voy a pinchar por aquí y te voy a hacer daño. Evidentemente le dan el corazón porque luego es bastante listo, le hace bastante daño a Kaido, le vemos flipar en estas imágenes que estaréis viendo ahora, y Kaido es recibiendo bastante daño por parte de estos piratas que para nada pensábamos que van a llegar a este nivel cuando Luffy se llevó la primera paliza de todas. Bueno, sabíamos que van a llegar a este nivel, pero quiero decir que en ese momento parecía impensable, pero sí, están todos haciendo daño a Kaido. También veríamos a Killer participar, haciendo un ataque cortante contra Kaido, que sí que consigue hacerle daño, no como antes, que cuando Zoro y Killer la atacaron no consiguieron dañarle y todo eso, aquí Killer sí que haría daño a Kaido, y sería frenado completamente por Big Mom, la cual le lanzaría un Indra, un ataque eléctrico super poderoso que dejaría a Killer, vamos, hecho pelota. Kaido estaría a punto de utilizar el Polo Breath contra Luffy, Zoro aparecería de nuevo para cortarlo, cortando el fuego con la técnica de Kiremon, y aquí en Akamas cambiamos de punto, porque esto es impresionante. Punto número 4, Big Mom le dice a Kaido, mira, esquiva el ataque que va a hacer Zoro, porque es que noto algo ahí raro, esa espada no es normal y te puede llegar a hacer mucho daño. Y esta escena habrá sido la más sonada, sin lugar a dudas, del episodio 1017, porque Zoro es muy famoso, porque Zoro nos encanta a todos, y porque esto ya es muy interesante, o sea, un Yonko esquivando el ataque de Zoro, por prevención, porque podría llegar a hacer mucho daño, o sea, esto es muy serio. Big Mom advierta a Kaido, tal y como he dicho, que su espada no es normal, así que tiene que esquivar ese ataque, Zoro lanza un ataque impresionante, que la animación también es impresionante en Akamas, esto lo vi hace mucho tiempo en el manga, pero es que es impresionante como se ve, y en el manga también se vio genial. Kaido le esquiva como buenamente puede, Zoro acaba cortando un poquito a Kaido, o no sé si le corta el bigote de dragón, no sé con lo que le hacía, la verdad no me acuerdo muy bien, pero bueno, que consigue cortarlo un poquito y también corta el cuerno completamente Onigashima, uno de los dos cuernos del techo Onigashima, vamos. Incluso vemos que cuando Zoro utiliza a Emma para hacer este ataque, aparece Oden de repente, lo que también impresiona a Kaido, ya sabemos que Kaido tiene un poco de traumita con Oden por haberle vencido a esta forma. Vemos también como Zoro de repente es electrocutado por Big Mom, la cual pues no está participando mucho en la pelea, pero de repente se mete para lanzar rayitos, ayudar a Kaido de alguna forma y tal. Y vemos como todos de nuevo también son electrocutados por los poderes de Big Mom, la cual vale, tiene una Komonomi que parece que es mala, pero ya estamos viendo que no, que la hace fortísima, que la hace utilizar varios elementos con sus almas metidas en distintos elementos, y la cual es muy poderosa obviamente y es un yonko. Pasamos al último punto, Nakama, es el punto número 5, porque Luffy de nuevo dice su frase, la cual le ha dicho a un montón de enemigos, vamos. Esto es una referencia a todas las veces que les ha dicho en otras ocasiones. En el manga se suele resaltar mucho más este tipo de cosas, estas referencias, y la gente en Twitter lo suele hacer en plan de, ah mira, ha dicho esto, porque es lo que le dijo a Nell, porque es lo que le dijo al otro. Big Mom y Kaido están flipando en plan de, porque Luffy está como si nada, mientras el resto de sus compañeros están electrocutados. Y Luffy dice, mira, no me afecta la electricidad porque soy de goma. Típica frase que siempre lleva diciendo mucho tiempo Luffy, vamos, que siempre la dice, no, no me afecta porque soy de goma, ni los golpes, ni electricidad, ni nada de eso. Kaido y Big Mom pues ponen cara de estar flipando, y Kaido dice, sí, pues a ver si te afecta esto. Va a lanzar un ball of breath que se ve gigantesco, la verdad, Luffy lo tanquea, se lo come completamente. Kaido da de lleno, vamos, una precisión increíble, pero claro, con un ball of breath gigantesco, de 97 metros de diámetro, pues es muy fácil dar a Luffy, ¿no? Luffy se lo come, pero vemos que tampoco le afecta a Luffy. Y Luffy dice, no, eso no me afecta por mis agallas, y ya está, ¿no? O sea, eres de goma, vale, electricidad no te afecta porque eres de goma, pero ese ataque de fuego tan gigantesco no me afecta por mis agallas. Pues ya está, porque soy valiente. Eso lo dejan ahí un poco como, pues, no me ha afectado, y tú dices, pero si es un ataque de Kaido, o sea, de un Yonko. El Big Mom tampoco lo ha afectado, ¿vale? Pero es distinto, es de goma. Bueno, a Luffy no ha afectado el ball of breath, y su explicación es por mis agallas. Pues toma, ya está. Estaréis flipando, estaréis diciendo, pero esto, ¿por qué no lo explican? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Simplemente ya está. Pues sí, Nakamas. Dice por mis agallas, ya está. Me lo he comido y no me afecta. Poco raro, la verdad, te dejan un poco ahí sin explicación, pero, pues bueno, no hay explicación. Y el episodio acabaría con Luffy haciendo un ataque que de verdad parece el Gatling Kong, vamos, típico Gaturingu, o como queramos llamarlo, Nakamas, en versión Kong, en versión de cuarta marcha, ahí, golpeando fuerte. Un ataque que se ve devastador, la verdad, golpeando muchas veces y muy fuerte a Kaido. Veríamos en varias ocasiones como Luffy ha derrotado a otros enemigos. Por ejemplo, este ataque, ya me entendéis, sin cuarta marcha, en otras condiciones, ya sé, con lo que sea, pues derrotaría a Rob Luchi, el Gatlingu que utiliza contra Crocodile, contra Enel, contra otros muchos enemigos, y tiene pinta de ser un ataque con el que Luffy debería acabar la pelea, y está claro que no lo va a hacer, claro, Kaido no va a perder por esto. El episodio acaba con Kaido recibiendo un montón de golpes de Luffy, que se ve que le afectan. Evidentemente, esto no es el golpe final, pero se ve como el siguiente paso que tenía que dar Luffy para ser un golpe final. Ya lo ha hecho en Gear 2nd, ya lo ha hecho con Gear 3rd, ahora con Kong Gun, con la cuarta marcha, entonces, bueno. Se ve como un ataque muy potente, que debería derribar a cualquier otro rival, pero que con Kaido no va a funcionar del todo, obviamente. Y nada, Nakamas, hasta aquí el episodio, ya os lo digo. Quería traer el vídeo sí o sí, aunque sea un poco más corto, por complaceros a vosotros, que siempre seguís estas reviews, aunque la traiga más tarde, espero que la hayáis visto, y que le deis mucho calor, le deis mucho like, como siempre hacéis, porque me encanta que me apoyéis tanto siempre, y lo agradezco un montón. El episodio ha tenido la mayoría el tiempo combate, entonces, bueno, tampoco había mucho que comentar. He intentado estirarlo un poquito aún así, que dure poco, pero dure lo suficiente para que os guste. Y nada, Nakamas, la nota para este episodio es un 8 y medio, venga. No ha sido muy revelador, no te trae información nueva, no te cierra algún misterio, ni te da información nueva, como One Piece hace, que te cierra una puerta de un misterio y te abre siete ventanas, con siete misterios nuevos, pero bueno, está bien, mucha pelea, pero muy entretenido. Y el mejor momento del episodio, sin duda, lo de Zoro, que te da para pensar en plan de bueno. Si Big Mom ya lo sabía, lo de la espada, ¿por qué? A lo mejor tiene algo que ver con su fruta, con el alma que puede haber dentro de Emma, que puede ser lo de Oden, que puede ser qué cosa, te da para teorizar un poco. Un momento impresionante, y es que un Yonko está esquivando el ataque de Zoro. Y nada, Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo, que creo que os puede gustar, además de dejaros por aquí a la izquierda el botón, para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias! 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 Gracias.